El poblador de Ascope y conductor de mototaxi Mercedes Palacios, así como el señor Enrique Boy, presidente de la Asociación de Mototaxistas Nuevo Horizonte, expresan su malestar porque el paradero formal en la esquina de la Plaza de Armas, para sorpresa de todos, ha sido totalmente ocupado por un rancho, cuyo espacio ha sido alquilado por la Municipalidad Provincial por la fiesta de San Juan, sin que las autoridades les hayan informado o reubicados. Además, sostienen con documento en mano que el uso del paradero para mototaxis les ha sido otorgado por la Municipalidad Provincial hasta el 2026, y hoy ese derecho se ve atropellado por la puesta en un rancho con permiso de alquiler municipal, cuando las autoridades municipales deben promover el trabajo de los mototaxistas como generador de economía local, ellos se sienten despojados de su derecho de su propio paradero. En lo que respecta al paradero, nos hemos dado con la sorpresa hoy día en la mañana de esta construcción, ¿cómo le llamaríamos, no?, que ha alquilado la Municipalidad con el fin de recaudar fondos. Pero a nosotros como mototaxistas nos afecta, porque aquí tenemos la resolución, nosotros estamos reclamando con base, estamos reclamando con base que nos han tenido concesión hasta el año 2024. Entonces, ahora nos damos con la sorpresa de que estos lo han alquilado para otro negocio y el paradero de nosotros, ¿en qué queda entonces? En este caso, la Municipalidad está pasando por encima de una resolución que ellos mismos han dado y a mí no me parece que estas cosas están bien. Yo no entiendo la manera que están trabajando la nueva gestión, ¿verdad? No sé si sus funcionarios o la cabeza, que es la señora Cortijo, están prácticamente quedando mal ante el pueblo, ¿no?, porque nosotros como paradero debemos, y no es de ahora, el paradero de nosotros tiene más de 20 años, entonces eso es lo que se debe respetar, no por tres días de fiesta van a pasar por encima de su revolución que ellos mismos dieron. Además, sostiene don Mercedes Palacios, que habló con el nuevo gerente de transporte para que mejoren las pistas, y este le dijo que como pagan el monto de 120 soles, y es muy poco, no cubre su pedido. La realidad de la que está atravesando nuestro pueblo, en esta condición en la que estamos yendo, yo creo que vamos a terminar mal. Hoy día vino el nuevo sugerente, que supuestamente dice que él es el sugerente, y le digo que nosotros tenemos, le hemos enseñado la resolución y también le he dicho de que nosotros pagamos 150 soles al año, y ¿sabe lo que me contestó él? Que por 150 soles que pagamos al año, no podemos pedir, o la municipalidad no puede hacer una inversión en el arreglo de pistas. Oiga, ese señor está en la luna, ese señor no ve la realidad de nuestro pueblo, si él viene de la capital de Trujillo o de donde venga, él tiene que adaptarse y ver la realidad en la que estamos nosotros atravesando. Entonces no puede venir a menospreciarnos porque pagamos 150 soles. Yo no lo veo... En realidad, mira, hasta ahora ya vienen cambiando cuatro sugerentes, y no sabemos si este señor también se quedará, pero así como viene y nos conversa, está mal. Bueno, buenos días. En realidad, ¿cómo se dice? Es una mala gestión, porque no es dable, ¿no? De que acá nosotros pagamos nuestros derechos, y encima vienen a poner un rancho que prácticamente estén en nuestro paradero. Esto está generando, como podemos observar, caos, porque ha recortado la pista y de igual manera ustedes necesitan trabajar. Hasta el momento, ¿le han reubicado a ustedes en dónde pueden ir? No, no, de ninguna forma, no hay reubicación. Además, veanme, esto de acá, Ascopia es una capital de provincia, y todos estos ranchos, todos estos juegos que están, han estado arriba en la... ¿cómo se dice esto? En Amancayes, al lado del cine. ¿Usted? Y lo traen para acá, lo traen para acá, ¿por qué? Para hacer tránsito. Esta es una provincia, esta es un pueblo. Yo estaba a lo que están haciendo. Y dígame, ustedes no han tenido ninguna comunicación, solo han venido a trabajar, como es de diario, y se han dado con la sorpresa que ya estaba ocupado el rancho. Así es, así es, señor periodista. Además, vean, nosotros hemos cursado un documento a la alcaldesa hace ya mes y medio, para que ponga hora y fecha para una reunión. Hasta la fecha no tenemos ninguna contestación. ¿Cuándo han pasado, han cursado ustedes? Hace mes y medio. Y no tienen ningún tipo de respuesta. Queremos conversar con ella, con su gerente de transporte, paran cambiando a su gerente de transporte, y no podemos conversar. ¿Cómo usted ve el tema de transporte aquí en Ascopia? Ahorita es un caos, es un caos de transporte, porque prácticamente no hay reordenamiento. No hay reordenamiento. Quizás allá, como el nuevo jefe, va a hacer una reunión, pero esto va a invitar todavía. Con todo esto, ¿qué es lo que usted pide a las autoridades? Que se pongan a derecho en hacer los trabajos que es esto para la comunidad. Además, vean, tenemos todas las pistas que están destrozadas. No hay señalizaciones. ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo se puede reordenar? Nosotros queríamos que esté en comparación con la alcaldesa. Y ya no, 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 no excede a eso.